Ok, nuestra siguiente finalista, ella es The Quick Green, Megan Fernández. Su pregunta es, ¿qué impacto crees que los sitios no superviven sociales tienen en los jóvenes? En mi opinión, los sitios no superviven sociales tienen un objetivo no alcanzable para los jóvenes y jóvenes. También pierden las mentes inocentes de los niños. Los niños están expuestos a cosas que nunca deberían ser expuestos. Gracias.